Así no, tienes que caminar mal paso, mira, tú tienes que caminar en cámara lenta, porque el pasillo de la boda es muy largo, entonces tienes que ir al paso. Dale, practícalo tú solo para llover, camina. Que no, Verónica, que no es así, tú estás caminando rápido, tú estás caminando más rápido que rápido y furioso. ¡Tú, hazlo tú! Tienes que caminar en cámara lenta como Carvajal, así. Tienes que durar como cinco horas caminando en el pasillo, porque ahí es que yo voy a pensar si me voy a casar contigo, sí o no, porque ahí es que yo voy a decidir. Ah, porque tú no estás pensando todavía. Claro, porque si un ejemplo de la boda me metes a loquera, como que no me caso, me mando y tú no me vas a quedar atrás, porque yo voy a estar lejos y tú vas a estar muy lejos allá adelante. Por eso tienes que caminar el paso, por el pasillo, para que tú no te vayas y te tire flores, ¿entiendes? Camina, practícalo, a ver, practícalo. Que no, que estás caminando muy rápido, tú no estás modelando, tú no estás modelando, tú estás caminando con tu, mira, imagínate que tu papá practica, así, así. Oye tu papá, camina, en cámara lenta, en cámara lenta. Dale, ven. Un chismas rápido, tampoco estás en el paso, porque tampoco te vas a saltar, es un chismas rápido, un chismas rápido. Cuando caminas rápido, me dice lenta, cuando caminas lenta, me dice rápido, hazlo tú. En 1.5 tienes que caminar, tú no sabes las gradas. Ven que yo tengo el cronómetro, los pies ahí. Está bien, la realidad de los pies, camina, 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 camina. Que no es así, tú estás caminando así, que tú no estás modelando, more, tienes que caminar el paso, decentemente, como una dama. Aló, tú, que tú no te vas a decir. No, que no soy yo, porque es que no soy yo, yo voy a entrar después, cuando yo decida si me va a casa así o no. Digo que no, me mando, y ya, no pasa nada. Que manito, de un tabano, un agujito. Oye, 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 yo te voy a dejar sola, que tú practiques aquí sola, porque yo voy a ir donde un panameño, andame para acá. Ande un panameño, habla algo, hablamos ahora. Yo no entiendo, que lo que quiere que yo lo haga. Económetro lo pierdo, tengo yo. Princesa, dime, si yo quieres ser mi reina, que yo ando con el de 30, y no tanto, por ti eres perfecta. Yo te quiero decir algo, que me tema, de mi esposa que no sabe caminar. ¡Macha! Te traño, macha. Bro, tengo que decirte algo, mi mujer está practicando, dice, para caminar. Tengo que contarte algo, primero. Pero yo primero te voy a contar algo a ti, mi mujer está practicando para caminar. Lo que yo tengo que decirte es muy importante. Lo que yo tengo que decirte es muy importante, que es lo que tú me vas a decir. ¿Tú quieres ver? Te lo voy a decir. Mi mujer está practicando, para caminar en la boda, pero ella no sabe caminar. Yo digo que camina en cámara lenta, como Calvajal. Ella no sabe caminar. Ella tiene que caminar como un perezoso, y ella camina como un leopardo. Isabel, está pasando algo, que yo sé que te va a otomar tu mente. Te va a decir, ¿cómo así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¡Macre! ¡Y macre! Pero Isabel, tengo que decirte algo. Bro, yo quiero que tú me digas lo que yo estoy diciendo. ¡Es sobre la boda! ¡Ey! ¡La boda! ¡Está cancelada! ¡No! 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 Gracias por ver el video.